Música Buenas tardes, vamos a salir de viaje Podría haber salido esta mañana, pero bueno Casi me voy a Inglaterra otra vez, pero al final no me voy a Inglaterra Y yo a las 45 las tenía esta mañana Y vamos a ver, porque me subo uno vacío Vamos para Alemania Con una descarga nada más Y se supone que me llevo el 7351 Que yo no lo veo Oh, que bien Es el que tiene el LKV delante 4730 y el LKV Vamos a coger la llave 7351 BDF, vale Pues nada Y ahora enganchamos El nuestro está ahí Y nada Y he hablado con mi jefe Antes, porque he venido antes de comer a dejar la compra Y ya están a punto de llegar los Scania Pero van a venir un poco O sea, faros de LED O sea, que eso es lo que yo quería Que los faros de LED los lleva Pero así salgo yo Los faros de LED sí que los trae El volante creo que lo trae en plástico Y los parachoques en negro Entonces, la radio trae la grande O sea, la misma que llevaba yo en el otro Scania Pero bueno Trae los faros de LED Y el volante, pues sin más problema Le compraré una funda y ya está No hay problema Así que dentro de poco ya A lo mejor en un par de semanas Ya está preparado el camión Vamos a apartar del compañero Va a ser como este Lo que es el volante Yo creo que va a ser como este Esperas un momento que lo mueva Espera Si es mi pantalón El volante va a ser seguramente como este No lleva los mandos esto Y es de plástico ¿Ves? Que el compañero le ha puesto Una funda Pero este lleva la radio pequeña Los que han venido llevan la radio grande Pero llevan el volante Como este El cuadro será como ese El cuadro será como ese Y nada Lo lleva curioso Lo lleva curioso el camión A mí eso me gusta Igual le pongo también una funda de esas así Y nada Así que bueno No voy a enseñar muchas cosas más Porque total Este no es mío Lleva las coronas Esos son ambientadores Es que lo voy a mover Que tengo que llamar este remolque ¿Qué queréis conmigo? A mí me gusta el Scania No está mal Que tiene menos espacio No lo va a enseñar Lo va a enseñar entero Rubén Tiene otro andar En la Scania Tiene otro andar Yo qué sé El que yo llevaba antes Llevaba el freno No sé si vendrá con el freno eléctrico Tiene otro andar Y el volante se nota de otra manera Bueno, ya ganamos Estamos en el manolito Vamos a ver Hostia, lo harto que está el tacógrafo Para cuando uno hace pesas 50 y... Bueno, vamos a ver Vamos a iniciar Bienvenido Última retirada A las 9 y 52 del 30 Descaso hasta ahora sí Y en primera entrada no Con primera entrada sí Listo para conducir ¿Y cuántas llevamos? 54, 28 Bueno, ahora sale Algunas... No sé si lo habrán movido Casi 54 horas y media ¡Divina! De pausa Vamos a enganchar A aquel remolque El que movió Era aquí Este Vamos a enganchar A ese remolque Y nos vamos Vamos a sacar cosas Ay, qué... Voy a poner Este Me voy a ir a cargar Pasadilla A ver Que me han visto aquí Mi compañera dice A ver, está en la mar de bien Mira, es que cambia Pegado Si lo has visto Qué gusto O sea, te dicen eso A ver Que luego está En el caso contrario O sea, te dicen ¡Estás más gordo! Ahí es cuando tú le miras Con cara de Pero te dicen que Estás bien Que bien te veo He perdido el peso Eso es una maravilla Voy a poner El reloj a cargar Esto es el cargador del reloj Que ya llevo 8.500 Ahora mismo Ahora mismo Tengo los 10.000 de hoy Qué bien Ayer le hice 20.000 Antes de ayer 20.000 El lunes No me acuerdo Y el otro 30.000 Esta semana Me he columpiado ¿Más cargando? Sí Es que como tengo Un poco de suciedad O lo que sea La Esa No cargando Y me voy a sacar Una coca de cola fresquita Porque vine antes A poner A Va La nevera como Para que te toque Un carro de la compra En el supermercado Ahí De todo Fruta Hasta abajo ¿Lo veis? No coge nada más ¿Dónde estás enfocando Rubén? Ahí 6 graditos Perfecto Vine antes Porque es que me da Me da mucha pereza Comprar Y subir la compra A mí me gusta Comprar Y venir Y dejarla O compro Cuando vengo para acá O compro Y lo traigo Y por ejemplo Como hoy Y ya luego ya sale Porque lo que no puede ser Es comprar Subirlo Meterlo al frigorífico Luego lo sacas Lo bajas Lo traes Lo subes Lo metes al camión Está fresquita Está fresquita Y ahora Y tengo que me compré Antes de ayer Me he comprado Vitamina Y ya os la enseñaré Luego Y Y me he comprado También Proteína Porque dice mi cuñado Que 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 me faltará proteína Con lo que yo como Digo bueno Pues nada Me compro Me compro proteína Para hacerme batido Batido de proteína No veo lo que siento Me subo 73-51 Tengo que poner otro cargador Porque ese me falla 73-51 Y hoy estamos A día 1 De Junio 1 1 de junio 336.213 kilómetros Tío vamos Y vamos a ponerlo a cero Como todos los meses Antes lo ponía por viajes Pero bueno Me acostumbro a hacerlo por meses Este El mes pasado Si al mayo Lo hemos cerrado Con 13.986 Restablecemos Ya cuando Ahí está Cuando nos rígan en Scania Pues ya no sé Si Bueno si Por meses Cuando Va o menos Y ahora vamos a enganchar Vamos a enganchar El remol Que nos vamos 73-51 BDF Hay un pache Y me ha regalado A mi cuñado Unos guantes Os los tengo que enseñar Para hacer flexiones Son los guantes de Rambo Ya lo veréis Guantes tácticos Porque como Hay algunos camioneros Que son un poco barretes Para poner la mano en el suelo Sin miedo A perderla Pues Ahí está Ahí está Bueno Os venía a ver El otro día grabé Como desengancho Vamos a enganchar Bueno pues vamos a enganchar Entonces Vamos a ver El otro día me ayudó mi cuñado Hicimos el video De como desengancho Y ahora Vamos a hacer El de enganchar Pero como lo voy a hacer Yo solo A lo mejor Queda un poco peor Por Vamos a ver Le ponemos la matrícula Matrícula Ahora Siempre hay que poner primero La manguera amarilla Salvo el A ver Los Volvo y los Renault Son los que tenéis que ver A ver Si hay que darle al botón primero Del freno Del remolque En el resto de marcas Al ponerle La amarilla Vale ¿Por qué pierde? ¿Por qué pierde? Tira aire Porque Está el freno mano puesto Esta goma está regulina Las de corriente No tenemos duda Porque va cada una Con su color No tiene Mayor complicación Y la del ABS Tampoco tiene error Tiene Ocasión De que me equivoquemos Por Para el sitio Y luego Con la clavija esta De hierro Que ahora yo ¿Por qué no entra? Está roto esto Por aquí Ah, vale Es que Normalmente Espera Un segundo Neito las dos manos Vale Lleva la roja Esto no me la han cambiado Le dije Me la cambiara Pero es igual Vale Y ahora Ahora está libre Lo que es el remolque Porque al ponerle la roja Se libera Pero como tenemos En la cabeza El freno mano puesto La amarilla Le manda el remolque frenar ¿Vale? Por eso yo no le pongo Le quito la seta Lo correcto Del toque sería Pues ponerle la seta roja Frenar lo que es el remolque ¿Vale? Y sobre todo con los frigos Y demás Bueno Pero Si tenéis la costumbre De hacerlo así Cuando desenganchéis Se quita primero la roja Cuando enganchéis Se pone primero La amarilla Y ahora pues Lo que os dije Subir ¿Qué cuesta más? Subir una escalera O bajarla Cuesta más subirla ¿Y qué cuesta más? ¿Andar para atrás O andar para adelante? Cuesta más Andar para atrás Pues ¿Qué es lo que más cuesta? Subir para atrás Y bajar para adelante Pues hay que darle Para atrás ¿Eh? Hacia el culo del remolque Y así sube Si le diéramos para el otro lado Bajaría Hacia adelante Baja Hacia atrás Sube Y la lógica que yo usaba O que yo usaba al principio Porque al principio me confundía Nosotros a lo mejor decís Y no es fácil Rubén Pero bueno Yo me confundía Entonces mi lógica era eso Subir hacia atrás Que cuesta más Vale Pues ya está Ya lo tenemos enganchado Y eso Cuando enganchado Siempre tiras un poquito Para adelante Para asegurarte De que se ha enganchado Y eso pues no Vale Y ahora ya bajamos La suspensión Y nos vamos Uy Y me subo Bueno Vamos a arrancar Y nos vamos Vale Ya sé Que no es que esté Súper bien explicado Lo iré poniendo En algún día Ya me lo pongo Déjame que abra la puerta Igual de mal está Que llame por teléfono Luego tengo que buscar El otro cable Porque me está fallando El cable Ahí va Jorge A ver Luego Bueno Y ya está Ya nos vamos A nuestro cliente preferente A cambiar A dejar este Que va vacío Y coger uno Que va lleno Y Y ya nos vamos Para Alemania Que hoy es Jueves Pues ya Hasta el lunes Lo descargo O sea Tengo A ver hasta donde llegamos Y cargo Y descargo Cerca de Hamburgo O sea Que Cuidado Que no nos vayamos A pasearnos Por Hamburgo Cuidado Y yo pedí Esta mañana Guantes nuevas Y me los dejé En el coche Bueno Pues para el próximo viaje Bueno O igual Lo estrenamos Con el de Scania Que a ver Que no os voy a No os voy a Engañar Yo veo el camión De Sebastián Todo blanquito Con todo Con el Con los De la izquierda Lo que va a hacer Porque voy yo Mano derecha Yo estoy a la derecha Yo soy lo primero Es que ahí se cruce La gente no lo sabe Si yo estoy más a la derecha El del fútbol Se me cae mirando como Estás metido tú Claro A la derecha preferencia Pues eso es lo que os decía No os voy a engañar Que claro Que yo veo el camión De Sebastián Todo blanco Con todos los faritos Con toda la visera Y digo Con el volante en pie Digo Oh Que bonito Pero bueno Ya lo sabéis Mi jefe trae Pues los camiones Que trae Que lo vamos a hacer Viene con su Calefacción Y su aire acondicionado De estacionamiento Su nevera Su todo O sea Lo trae todo Nos quejamos De que las radios pequeñas Y viene con la radio grande El volante en pie Pues creo que viene Con el volante en plástico Pero bueno Viene con los faros de led O sea Que esa Mi gran Mi gran ¿Cómo era? Mi gran demanda O mi gran O lo que yo quería que llevara Eran los faros de led Así que oye Todo lo demás Que si vienen los parachoques negros Que tal Que cual Eso Pues es estético Al final Tampoco Tampoco pasa nada Que es lo que os he dicho Sebastián Va bonito De más Y el otro Pues son Bueno Pero que vamos Que no es una queja Me gustaría que fueran blanco Pues sí Me gustaría que llevara volante en pie Pues sí Pero Son vehículos Para trabajar Como más de uno habrá pensado Igual que pensará mi jefe Si quieres uno mejor Te lo compras tú ¿Ves? ¿Ves? O sea Mejor no Más bonito Porque al final El camión bueno No es igual O sea Que ya me entendéis Los faros de la calandra Me gustan porque son bonitos Pero En el que yo llevaba No los usé jamás Usaba O los de la calandra O sea Los de arriba Los de la visera Los que están más cerca del techo ¿No? ¿Y por qué va con el...? Llevo la luz encendida Llevaba el fly O sea Los faros de la calandra Me he puesto a temblar Hay una que está fresquita la Coca-Cola Que yo no he usado jamás Los faros de la calandra Los que van al lado de la palabra escena No los usaba nunca Por tontería alguna vez Lo ponía para ver Pero vamos O ponía los de arriba Bueno Ponía los de arriba Con la larga O no los ponía O no más que los de abajo Entonces Con los faros de LED Y los de la calandra No me estoy autoconvenciendo De nada Simplemente Es la verdad Los otros no los usaba Los parachoques blanca O menos Lo que sí que Me toca un poquito Era el volante Que es que me encantaba El tacto del volante De Scania Pero bueno Le pondremos una funda Y Y Y lo que no va En la grima Va en suspiro ¿No dice eso? Y nada Por lo demás Eso Todo bien Todo bien Todo correcto Por lo demás Ni pierdo Ni gano nada Me gusta más Como es El Scania Por dentro Y me gusta más El tacto Del Scania O sea Habrá que le guste más El man No digo que man Sea malo No me malentendáis No estoy diciendo Que más Que más Es que más No Yo con este Muy contento Pero Tengo que reconocer Que me gusta más Scania Como anda He movido ahora uno Y es que tiene otro Otro moverse No sé explicarlo Ruedas gordas Y eso No hay más No puedo Que nadie diga Es que no hables más de mal No tengo nada malo que decir de mal Ni bueno de Scania No estamos hablando de que uno sea mejor que el otro Ni que uno de problema El otro no No se trata de eso Simplemente pues te puede gustar más uno O te puede gustar más otro Ahora tú te vas a ir por aquí ¿No? ¿O qué? Porque Un Renault Clio 80 Una de dos O te estás escaqueando de tu trabajo ¿O qué? Ya no aceleres Porque 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 me voy a caer en todo ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago en? Toma Te voy a hacer todas las largas Vamos Vas a 80 Y ahora te pones a 90 Porque sí Porque has visto Uy que me adelanta el camión Es verdad Voy a 80 Puedo ir a más ¿Verdad? ¿Verdad? O sea Tengo razón No lo estáis viendo vosotros Pero Mantenerme a 80 Y cuando voy a adelantarlo Ponerse a 100 Bueno Pues nada Ahora vamos a enganchar otro Ya nos vamos Bueno pues estamos aquí En Benicarlo Haciendo una pausita No he echado eso Ni no estoy aquí Porque había uno aquí a mi lado Cuando he llegado Y por ahí Se había poco hueco Y ahí hay otro Y me he quedado aquí en el surtidor No es lo más correcto Pero bueno Si quisiera venir alguien a echar Si quisiera venir alguien a echar Pues me hubiera tenido que ir Pero bueno Ahora no creo que venga ningún camión a echar De todas maneras Estar del otro lado Ver de al lado Y hay muchos Todos estábamos haciendo pausa igual Aquí Y ahora continuaremos O sea los que estamos aquí por el medio Quiero decir Se han ido dos Había uno aquí a mi lado Otro ahí en ese hueco No se ve Pero hay un hueco Entonces pues nada Ahora continuaremos Y como no estoy cansado Mi idea es irme a echar Vamos a ver Nah Están pasando hasta camiones Por ahí Por el lado de los coches Que está allí A la izquierda Bueno Es que es mala hora Por eso Yo prefiero A no ser que me entraba sueño Si me entraba sueño Que fuera cansado Pero bueno A ver Como os he dicho antes Al principio del vídeo Yo podía haber salido esta mañana ¿No? Yo llegué el martes ¿A qué hora es salir la tarjeta del martes? ¿A las 10? Bueno no sé A las 9 y pico O sea Podía haber salido a lo mejor a las 6 y a las 7 de la mañana Pero Como Ayer pregunté Dí por qué Creo que estoy contando dos veces lo mismo No me gusta ir a comprar Subir las cosas Y luego bajar Entonces Pues le pregunté a la jefa Digo Digo ¿Qué saldrá? Por la mañana primera Dice No Para el mediodía Digo Ah pues entonces Ya iré a comprar Y He ido a comprar Entonces he preguntado ¿A qué venía esto? ¿A qué venía esto? Bueno Entonces al final No iba a Inglaterra Que era este viaje Entonces claro Yo ya Ah vale Sí Ya sé por qué Empezar a decirlo Pues eso Que como yo Pensaba que me iba a tocar Inglaterra Y tal Y a lo mejor salir Tarde con la verdura Y eso Pues digo Me voy a levantar tarde Entonces hoy me he levantado A las 10 me parece Por ahí Entonces No estoy cansado Que sí que he dormido hasta tarde Así que Como lo que nos vamos a encontrar Por todas Por todas las áreas Esto es camiones A mogollón ¿Sabes? Pues Si nos vamos a Bezier Allí vamos a parquear seguro Que me entra sueño Pues entonces ya haremos Por parar mejor Antes quiero decir Si no A Bezier Mañana Nos vamos a Bezier Hasta donde lleguemos Y al sábado Igual Vamos para Alemania Ahora mismo Estamos a 2033 kilómetros Del sitio 23,47 Dice el Garmin Que es muy optimista Que tardamos Entonces Si yo ando ahora 5 horas más 5 horas y media más Nos quedamos A unas 19 Gastando mañana Otra de 10 Nos quedaríamos Que el sábado Podríamos hasta llegar Estamos Vamos a ver A ver si pongo aquí Ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vino es la ruta Pa 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 A ver Aquí Y pa Vale La ruta que llevamos Estábamos por la última vez que fuimos a dinamarca que pasamos fuimos al mismo sitio vamos a descargar en sólo y vamos al mismo sitio donde fuimos el último viaje que fuimos a dinamarca llevado en alemania llevaba todo en alemania que una era ésta y luego la de dinamarca entonces la última vez fuimos por parís para recibir un parís y tal a no eso fue cuando se va a dinamarca nada más pero vamos sería más o menos lo mismo se puede ir la ruta por ir un o por aquí está más rápida por dónde vamos a estar la otra vez me apetecía a mí irme por allí porque va sin presa ninguna con una descarga de la dinamarca vale pero está pues me gustaría porque si el domingo pudiéramos andar por hamburgo pues la madre y ahora ya y ahora ya bueno pues ya tenemos la causa hecha así que vamos a continuar hacia la junquera y dónde vamos a echar gas hoy esperar un momento vamos a ver dónde echamos gas hoy y la radio que le pasa ahora es que me barré un hincha a veces ya nos queda poco de disfrutar juntos en 15 días o así porque claro que el camión tiene que llegar y lo y eso gas hoy desde hoy y hasta el nuevo aviso vamos a ver hombre la petromiralles de yers que es bien esa por lo que es rápida vamos para allá a petromiralles a ver si no les da por cambiar la de aquí no hombre están durmiendo los que la cambian es que hay veces que voy yo te ilusionas y me toca esta que me gusta y luego me ponen una que a lo mejor se tarda más y digo anda vaya partida vamos cambiando por precio por crédito yo que sé porque por mucho crédito que tengas por ejemplo en la Resort con la cantidad de camiones que hay pues llega un punto que a lo mejor se hace y como podéis ver camiones everywhere hay sitio hay un sitio mira fíjate porque no te metes ahí a la derecha si cogen dos camiones un poco más fácil quedarte en medio ¿verdad? hay que coger rabia hay que coger rabia que soy hoy y esto con el paletero abierto también no pasa nada ahora se cierra me lo llevo y venga ¿y de quién es la culpa? ¿del que se muere o del que la ha dejado mal? y ahora este de la espada te paras ¿qué pasó yo? ah mira no pero aquí aún cogen dos camiones detrás de este podría ponerse uno yo me he puesto alguna vez ahí y luego aquí a la derecha también se suelen poner bueno pero hombre son las 12 menos 20 no como estamos a jueves se ve que hay menos subiendo no lo sé un jueves vaya por nada ay que bien pues a los que no me siguen en Instagram porque que no es por nada lo repito siempre que lo digo no lo digo lo de Instagram porque Instagram no da nada no que nadie piense ay que pesa con Instagram ¿qué quieres? que se gana dinero con Instagram que no Instagram no se gana nada sí bueno el que tenga muchísimos 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 pues yo que sí pero que yo no voy a ganar nada simplemente en el Instagram pues vas poniendo historias todos los días es distinto es como más directo yo voy a apuntar gimnasio dos viajes he ido ya cuatro veces cuatro días dos el descanso anterior y dos este y ya hoy tengo menos agujetas tengo a ver que agujetas que te duelen los músculos los brazos y las piernas y por la barriga y por todo que tú dices agujetas agujetas y también que lo estás haciendo bien ¿sabes? porque si tú haces un ejercicio que es para femoral que haga no femoral o sea tú fíjate que no me lo han puesto al músculo yo no sabía ni dónde estaba eso la femoral ¿sabes? los femorales que son los isquios titeos no sé bueno unos músculos que hay en la parte de atrás del muslo o sea la pierna por detrás entre el culo y la parte de atrás de la rodilla ¿no? claro haces el movimiento el ejercicio y dices lo habéis hecho bien espérate dos días a los dos días ¿dónde te duele? entre el culo y la parte de atrás de la rodilla lo has hecho bien es verdad o sea yo yo sé que lo estoy haciendo bien yo lo hago con mucho peso porque a ver el músculo no entiende de peso o sea lo entiende de estímulo y si tú haces bien el ejercicio aunque no lo hagas con mucho peso eso yo ahora mismo estoy en pesos absurdos comparado con lo que veo yo por ejemplo a mi cuñado que es un animal más joven y lleva dos años al final yo te ves claro yo cojo 10 kilos pimpa pimpa lo hago 10 o 12 repeticiones y ya estoy que me muero ¿no? y él lo veo que es el que me coge la de 40 kilos y digo ¿dónde va? y venga una, dos venga pimpa y pones cara a loco y pega gritos y cosas así ¿no? yo yo de momento sí pongo cara de esfuerzo pero los gritos aún no han llegado y eso pero muy contento o sea la sensación la sensación cuando vas a ver ya estaba contento nada más que con andar ¿no? y con el peso que estoy perdiendo que bueno estoy en 70 ayer me pese ayer 70,800 70,800 he perdido 18 kilos 100 de cuando empecé que he ido cambiando modularmente progresivamente la vida sana ¿no? y muy contento porque haces ejercicio y luego te encuentras cansado dolorido y tal pero tú te crees que eso te va a hacer estar mal no al contrario estás bien la endorfida dice y que te sientas como satisfecho y dice estoy haciendo bien yo en agosto volveré espero poder volver el 15 de agosto bueno si no puede ser el 15 mejor el fin de semana después el de antes pero aunque me vaya solo porque bueno mi hermana tiene tiene proyectos en marcha este verano y y para posterior del verano y no sé si te trae tiempo pero bueno yo seguramente salvo que algo lo impida pues iré a casa de Serafín entonces estaré en el mismo sitio un año después y ya y tengo que poner eso el trocito no bueno el trocito sí lo puedo sacar de YouTube el trocito del año pasado y este y el cambio pues abismal para mí o sea está claro que no no me voy a ir a presentarme a modelo ni a un calendario de esos de de tío en bañador que también lo habrá igual que hay de tías pues también no eso no pero como superación personal pues fíjate te encuentras mejor a ver te ves mejor cuando pierdes peso y haces deporte pues te encuentras mejor tanto que te ves mejor pero que te sientes mejor también a mí me hace gracia ahora en el tipto me hace gracia en el sentido a ver enteraros y lo explico que ahora la campaña esta que hay una que decía no sé qué que si es que la gente que va a fin es que es gordofóbica que es que no sé qué que intentar perder peso intentar cuidarse que si está restringido que si está no sé qué yo qué sé que esas cosas que no dice y parece que se lo cree vamos a ver yo no tengo nada en contra de los gordos de la gente que está fuera de su peso en contra de cómo estaba yo de que eso no es sano entonces he perdido peso por mí por verme yo mejor y por sentirme mejor sobre todo porque al final a mí me da igual yo estaba muy contento y muy feliz por ese que no estaba mal por ese motivo de decir ay que estoy gordo y me veo mal ¿no? pero sí que es verdad que el cambio a nivel de salud pues fíjate me acuerdo yo cuando subía al barco cuando iba a hablar y grabar a la vez eso era una una desea y ahora pues también puedo respirar fuerte a veces o sea cuando es eso pero ¿pero dónde va a parar? cuando intenté subir cuando bueno la primera vez que subía a la cruz de la muela o que lo intenté que iba que me moría y ahora pues lo cual vamos ahora un paseo y si con este trabajo con las horas que estamos sentados que no parados porque tú estás sentado y estás haciendo cosas pero con el tiempo que estamos sentados con lo el poco tiempo que tienes para hacer nada porque claro yo hoy porque me he ido a andar antes de coger el cambio pero si yo no hubiera andado hoy nada durante el día y salgo a las a las 6 de la tarde y me voy a cambiar el remor que ahora mismo son las 12 menos 10 si yo paro a las 3 o las 4 bueno no voy a parar más tarde si yo paro a las 4 de la mañana o a las 5 allí en Bézier que me voy a las 5 de la mañana a andar pues no pues ya un día que no he andado ya este trabajo es complicado para andar es complicado para comer bien porque en tu casa si no te hace una pechuguita de pollo arroz y unas verduritas es porque no quieres porque no te apetece pero no porque nada te lo impidas en tu casa es facilísimo hacerse lo que quieras aquí en el camión no te digo que sea imposible pero es tedioso es más es distinto os pongo el mismo ejemplo si yo llego a las 4 de la mañana ¿qué hago? si tuviera hornillo que no lo tengo ya lo sabéis saco el hornillo me pongo a hacerme una pechuga de pollo envir arroz pues no ahora cuando venga la escania lo he pedido con microondas pues ahí se va a abrir un nuevo abanico de posibilidades porque van en microondas hasta patatas tú puedes hacer patatas el día le pones film de ese por fuera y las metes en microondas y hierve una patata pero vamos fácilmente con el mismo agua que lleva la patata se hierve te hace tres patatas hervía y le he echado las condimentadas un poco y con un poco de ato y con un poco de con verdura y tal y come sano y rico que vamos a ver a mí la verdura me ha gustado de siempre eso también es una ventaja yo mirad entre ayer y antes de ayer si no me comí un kilo de brócoli no lo probé brócoli hervío está bueno hervío si luego lo metes al horno las coles de Bruselas buenísimas también las bajocas las cebollas habrá algo más rico que una cebolla al horno asado vale entonces ahora eso yo me acostumbré pues voy a comer un restaurante a ver el otro día por ejemplo sí cuando comí por fin me pusieron patatas fritas pero patatas de sapuena las de las caseras no las de bolsa estas congeladas me comí las patatas pero luego por ejemplo el día siguiente si hay verduras las cambio por verduras porque me gustan cuando las patatas están bien pero lo que no puede ser es como hacía antes que si comías en un viaje cinco veces en restaurante las cinco veces con patatas fritas todo con patatas fritas porque sí porque eso es una apuesta segura así que sabes que te van a gustar como las pitbates empiezas a comer patatas fritas y te puedes comer una fuente me parece que las patatas fritas no tienen un suficiente condimento porque le echas queso y bacon como en el mandor y todo eso riquísimas pero hombre para comértelas una vez al mes no para comértelas tres veces por semana que asco doy estoy escuchando lo que digo y madre mía estoy mutando a como son mis hermanos y yo que yo antes te decía ojo esto es como como una secta o algo que te te abducen como he dicho que me he comprado un perolo de esos de proteínas llevo ahí un bote de proteínas que es más grande que yo le digo yo que escucha que a lo mejor lo he dicho antes pero que vamos a repetir que vamos a ver que si que la proteína abulta pero que pasa que el bote lo utilizan el mismo bote sean 2 kilos 3 que 10 porque vamos ya lo enseñaré mañana con luz las vitaminas vale un bote de vitaminas me he comprado y luego 2 kilos y medio de proteínas de sabor leche merengala no sé american nutrition no sé qué creo que es la marca que es proteína de leche ya lo enseño mañana me dice mi cuñada no eso te lleva un cacharro un tupper y esto así para la semana digo ya ya vale vale sí ahí está el bote que sí que es una buena idea lo del cacharro pero como lo llevo en el coche digo al camión y ya para la semana que viene y tengo dos sacers de esos dos botes de esos de los que mezcladores agitadores o como quieras había un montón de todos los colores digo cuál color quiere digo el rosa digo le está haciendo así con la mano el rosa digo ese ese qué pasa que el rosa no es más que para chicas pues no el rosa rosa fuerte y luego a él le regaló otro porque he comprado dos botes y a mí también porque ellos tienen muchas la lástima yo vi un anhelardia allí en Bélgica cuando estuve y me lo tenía que haber comprado era un bote que eso era una maravilla llevaba un imán llevaba para guardar otra dosis para después o sea llevaba para hacer te hacía uno y luego llevaba como un cacharrito que le echaba la siguiente así con que la echar el echar el agua y ya está como lo vea me lo compro no más que por la tontería es que estaba chulo y a un imán porque claro en el gimnasio que hay máquinas es que son las máquinas de hierro o tú poner el bote y pam lo pegas y se ha abierto un abanico nuevo de posibilidades de cosas de las que tenemos que hablar porque ahora claro yo hasta ahora tenía los videojuegos de antes os acordáis de los videojuegos esos antiguos los antiguos 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 o sea antiguos de cuando pues más antiguos que vamos como los de las NET o los de ordenadores esos antiguos o los que vienen las recreativas que ya habían cuatro escenarios o tres ¿no? se ha cambiado la pantalla y iba pues papá luego cambiaba pero ahí te vean tres dibujos de escena y ya está no como ahora que tienes un mundo abierto de 200 millones de kilómetros que no tienes narices tú a verlo todo pues claro yo tenía eso yo he contado voy a contaros cosas del trabajo y poco más luego pues venga ve a la montaña cuento cosas ahora tenemos el gimnasio o sea el gimnasio eso es como cuando sacan un DLC en los videojuegos ¿no? yo no soy el que sea muy de videojuegos pero pero más o menos va a me entendáis yo sé que vosotros sí que la mayoría te he puesto en todas esas cosas pues claro ahora vamos a hablar de las vicisitudes y las gentes y las cosas que pasan en el gimnasio ¿vale? no sé si ahora en el momento digamos 16 minutos pero el gimnasio vamos es una maravilla se pueden hacer muchas muchas agrupaciones pero básicamente al que yo voy a mi gimnasio mi team que por cierto la tarjeta me la guardé creo que sí tengo una tarjeta la tarjeta de aquí que entra y es como cuando va a pagar en el metro o lo que sea que le acercas a una máquina y el torno te deja entrar pues he ido cuatro veces ya la primera fue con mi cuñado invitado porque era por su cumpleaños podía llevar a un amigo y luego ya he ido tres veces yo ya siendo socio entonces ha ido a grupo ahí se hace crossfit y luego estamos los que levantamos piezas ¿no? pues los del crossfit están un poquito locos básicamente yo voy cogiendo nociones de lo que es el crossfit y allí hay ejercicios muy raros el otro día habían un puñado que estaban ahí en medio y se tiraban al suelo se tiraban al suelo se ponían así como 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 agachados o sea como para levantarse ¿no? se levantaban hacían como para adelante como si fueran que fueran a tirar rayos como los del son Goku y pegaban los burritos ¡WAH! y otra vez al suelo se tiraban y para arriba ¡PIM! ¡PAL! ¡WAH! ¡WAH! luego hay un montón de barras de esas de ser dominadas pero un montón hay una estructura grandísima en mitad de gimnasio ¿no? con un montón de barras pues se cuelgan y empiezan a como si les estuviera dando la corriente ¿sabes? para adelante para atrás pero no hay que subir para arriba no como balanceándose como pegando embriones como las patas para arriba los pies para pegarse para atrás en las manos o sea que dices ¿cómo me hago daño colgado un hierro? dice pégate para atrás en las manos pues eso lo hace ¿sabes? se encorban para adelante ¡PAP! es como que ellos mismos se quieren acabar con ese sufrimiento y se quieren tirar ¿no? tú ves a un tío que está ahí colgando el enemigo está ahí colgando del precipicio de una barra y le pisan los pies pues ellos lo mismo pero así mismo ¿no? a ellos y eso luego las pelotas esas que pensarán lo que ellos quieran pues para arriba tiran ¡PAP! ¡Venga! ¡Tira! una chica el otro día haciendo el pino apoyada con los pies en una pared en una tabla de madera intentaba no, no lo intentaba no lo conseguía saltaba encogía las piernas y luego las estiraba de golpe y a la vez habían cogido los brazos y los estiraba y quería como saltar pero con las manos ¿sabes? tú saltas estando de pie pues ella lo mismo pero haciendo el pino ¿qué digo yo? oye cosas muy exagerantes y luego ya estamos los tranquilos que somos los que estamos al otro lado que hace el pesar yo tengo a mi coach que es mi cuñado que es el que me pone a mí lo del cardíaco y me dice ahora haces todo hasta aquí y ahora lo de más para allá y digo vale ¡Gracias Ángel! porque ve los vídeos y eso además me anima porque me dice que hago las cosas bien o sea que la iré perfeccionando pero bueno que lo que son los ejercicios los movimientos porque la técnica ¿no? claro es más importante hacerlo bien el ejercicio que coger mucho peso y entonces pues yo cojo un peso razonable y lo hago bien se podrá mejorar por supuesto pero bueno que pase llevar cuatro días lo voy haciendo bien estoy muy contento luego me sale hasta barato porque yo pago voy luego me ducho y a mí una ducha en Alemania me cuesta cuatro euros pues allí me está saliendo el día seis euros a como yo lo pago porque yo claro yo la cuota del mes si la pagara pues no la aprovecharía entonces yo pago un bono que son sesenta euros y tengo para todo o sea tengo diez veces diez clases o sea diez días y no caducan entonces me sale a seis euros el día y con los cálculos que yo he hecho pues a lo mejor me sale al año por doscientos cuarenta o como mucho trescientos euros vale suponiendo que va a estar a cuatro o cinco o no eso lo divide entre doce y si fueran doscientos cuarenta me saldría veinte euros el mes y si fuera trescientos serían sesenta euros más sesenta entre doce serían cinco ¿no? veinticinco o veintos veinticinco euros al mes pues bien no es que no es que yendo al gimnasio ese tiempo o sea las veces que yo voy sea efectivo del todo porque claro yo a lo mejor voy cada ocho días o cada nueve días voy dos veces o voy una entonces yo que sé eso como entrenamiento la gente que va al gimnasio va tres veces a la semana cuatro cinco los que son muy muy forofos pero yo yendo una vez cada quince días o dos veces cada quince días pues no es que me vaya a notar yo una mejoría impresionante pero bueno como también me he traído las pesas llevo más cuernas y me voy a andar y aparte que puedes hacer un huevo de ejercicio simplemente con con el cuerpo ¿no? de flexiones tal y tal pues bueno cualquier cosa es mejor que estar parado que estar en plan sedentario entonces como mi idea tampoco es a ver yo no esto de no es que yo quiero ponerme ahí todo mazado todo grande que no tengo yo ya ni edad ni aparte que no me gusta digo a mí esos que están grandotes que mucho pensarán lo estás diciendo como si fuera fácil que te piensas que que podrías aspirar a estar grande no no pero que bueno pero que aunque aunque fuera asequible que tampoco me gusta y lo único mi única pretensión es estar más en forma más tonificada se dice o sea que haya algo ya que me estoy quitando la grasa pues que haya algo en el músculo pero pero eso es una cosa funcional no y eso es un lugar donde se socializa porque mucha gente como mi hermana y mi cuñado conocen llevan dos años pues conocen a mucha gente y pues al final pues no me paso ahora mi cuñado a todo el mundo que mi cuñado que este mi cuñado este mi cuñado este mi cuñado y ya más o menos pues no me acuerdo luego de nadie porque son todos iguales pero bueno el gimnasio es un lugar libre de odio y de gente que te mira que se cree porque a ver en el gimnasio se respeta a todo el mundo porque si no fuera por los que vamos que estamos como yo así cuerpos combros los que están mejor no podrían sentirse superiores entonces claro necesitan a compararse porque ellos te miran a ti y luego se miran a ellos y dicen bueno bueno entonces claro te animan y te dicen pues esto hazlo así te ayudan porque así comparten el conocimiento ellos que se sienten superiores se ven superiores pero no en plan mal a ver si me me entendéis no es que se sientan superiores en plan vacilones no al contrario porque ellos como ese es su modo de vida quieren que más gente lo comparta te pueden meter si quieres o adelanta al otro como tú veas de nada pues eso una una grata experiencia una grata experiencia al contrario yo pensaba yo pensaba digo bueno también claro porque hay un montón de tías ya sé que hoy en día no se puede mirar a las chicas del gimnasio porque bueno pero que no se preocupen si los miro más a ellos y miro más a los tíos que a las tías del gimnasio pues claro porque digo mira mira pues si mi brazo tiene tal y me fijo como hacer los ejercicios ¿sabes? y entonces pasa una por ahí que estoy viendo como hace aquí el colega lo de los brazos y digo hostia pues lo hace parecido a mí o sea yo digo yo lo hago parecido él lo hace mejor obviamente pero eso cuidado ¿eh? lo miro entonces y miro a uno digo ah digo mira como sale el brazo y luego cuando lo hago yo me miro al espejo y digo ah mira yo también en menor escala ¿vale? mi cuñado cuando hace el ejercicio ese de la espalda le salen que parece que me voy a echar a volar las dorsales y yo cuando lo hago por lo menos se me ve o sea se ve que hay ahí algo ¿no? poquita cosa ¿sabes? pero bueno digo mira ahí está ¿sabes? por lo menos las tengo no es que diga ah me faltan nací sin ella no 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 las tengo las tengo bueno y eso y está muy bien un sitio un sitio donde socializar con la gente poner música te puedes tomar un refrigerio si quieres hay agua hay moster hay café hay pues eso una mar de días hay quien se va a tomar café o se va a un bar a tomar una cerveza pues nosotros nos vamos aquí un sitio donde pasar tiempo con mi hermana y mi llamo mar de día yo es que me acuerdo cuando tenía 16 o 17 años me apunté estuve en dos o tres pero en aquella época claro pues si vas solo aburre si vas motivado tienes que ir con más gente y aparte en aquella época pues tampoco estaba otra cosa tenía muchos sitios donde socializar y donde tal ahora menos entonces claro ahora pues también hay ciertos sentimientos nostálgicos de claro que va un tío de 42 tacos como yo pues claro va a un sitio donde eso ya esas situaciones ya son más difíciles de encontrar ¿no? porque al final la edad adulta ¿dónde socializas? en el trabajo y poco más sitio donde vas que hay gente el trabajo bueno eso vale a ver con la familia el trabajo y si vas a al bar o vas a ya está o yo que sé te gusta la petanca y vas a un club de petanca hablas con la gente de la petanca o el que juega al fútbol pero es lo que cuando eres un crío o cuando vas al instituto pues vas al instituto y entonces socializan al instituto y luego hay más más ocasiones por decirlo así pero eso el gimnasio pues el gimnasio mola nunca o sea hace tiempo que no me hubieras dicho un año pasado ah tal y te va a gustar y vas a ir al gimnasio y yo te hubiera dicho tú estás loco a mover hierro y peso por gusto pero no no sí 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 que me gusta nunca digas de este agua no beberé 10 sí me parece bien que ya no ahora y nada yo creo que ya con 28 minutos ya está bien ya otro día pues como me gusta enseñaros cosas cuando me voy al campo al monte os lo enseño y os vais tres o cuatro porque no os gusta que os enseñe otra cosa que no sea esto carretera pero bueno dime de igual yo al final enseño de todo otro día pues grabaré el gimnasio y os lo enseñaré no me voy a poner pesado de subir muchas cosas simplemente pues para que veáis que luego también me traje una maleta esa con mancuernas que es 20 kilos y también me he puesto algunos días la semana pasada y esta semana también esta semana o sea mañana por ejemplo como me levante pronto antes de ir a ducharme en de 100 me pongo ahí y voy a hacer peso ya ves no sé que tiene tanta fuerza voluntad lo intuía por algunas cosas pero ¿sabemos saberlo? yes ea pues 30 minutos hasta ahora buenos días pues al final se nos hizo de día son las 6 menos cuarto de la mañana y como ya os dije antes cuando estuvimos hablando ese ratito que me díame para hablar pues si me encontraba bien que no estaba cansado ni nada pues seguramente a B100 ya me cierro vamos a ver son si paro a las 6 podré arrancar a las 3 que con 10 horas llegaríamos ya a Alemania pero mañana viernes si arrancamos a las 3 conduciendo 9 horas nada más pararíamos a la 1 de la mañana bueno mañana iremos dando una cortecita a ver como la hacemos porque porque si no me voy a complicar yo la vida mañana me voy a complicar yo la vida mañana para marcar por la noche no lo sé pienso que era entonces entonces 30 minutos si no tengo que tiempo conducido 30 minutos como he ido por la noche he ido más ligera perdón por las 2 entonces si yo paro a las 6 arranco a las 3 a la 1 de la mañana donde me voy a ir a la 1 de la mañana porque luego y si aparcamos a la 1 arrancaríamos el sábado a las 10 de la mañana sábado a las 10 de la mañana y si conducimos a las 9 horas pararíamos a las 8 de la tarde si conducimos 9 horas y si conducimos 10 pararíamos a las 9 de la noche veremos dependiendo de hasta donde quiera llegar si pudiéramos pararnos ahí cerca de Hamburgo para irnos a la vuelta a la Bramburgo pero no lo sé sal de la rotonda por la cuarta salida por la 9 cuando sales por la tarde por eso a mí los fríos no me gusta o sea la manera de trabajar de los fríos no me gusta tanto como el de la luna porque claro yo salí ayer a qué hora salí de la cama por a las 5 y algo llegué entre que enganché me fui fui a por este remolque bueno a lo mejor salí de ahí de esa a las 7 y pico o casi a las 8 entonces que se y como el sábado hay restricciones porque claro yo podía haber andado cuatro horas y media me hubiera parado y ya hubiera conducido de día pero claro me hubiera quedado bastante lejos de mi gente me hubiera quedado bastante lejos en el sentido de que yo ahora mismo sal de la rotonda por la cuarta salida ahora mismo estoy a 1564 kilómetros del cliente entonces eso sería 18-19 horas si no hay mucho tráfico que si gasto una de 10 y una de 9 pues llegamos seguro pero claro sal de la rotonda por la cuarta salida por la de 64 tengo que mirar mañana a ver si en el sitio de la descarga si estaba en el pueblo o sea yo me acuerdo de donde es pero no me acuerdo si justo estaba en un polígono que hay un pueblo cerca o algo para irte a andar o algo de eso o no interesa más quedarnos oye me sé cerca de Hamburgo cerca de Hamburgo que así podríamos aprovechar el domingo porque el sábado vamos a llantar el sábado en el plan que vamos hay una mosca que me está dando la tabarra todo el viaje entonces si au es que tengo agujetas gira gira a la izquierda en Río de Bien después gira a la derecha por la primera calle mira tú te calles ya porque me estás agujando ya da la vuelta y sigue parante entonces el sábado está perdido que no puedo hacer nada es domingo el día clave bueno ahora vamos a hacer la cama y a dormir y mañana bueno en un rato voy a intentar levantarme pronto que quiero hacer algo de ejercicio y ducharme porque luego por la noche vamos a parar tarde y no entonces me interesa ducharse mañana antes de salir y me he duchado hasta bueno me he dicho esta mañana pensando en que salí a las 6 yo me he dicho en casa antes de salir entonces que técnicamente no es que necesite ducharme hoy pero como en previsión de que me voy a cuando pare va a saltar pues eso a ver que yo me quiero poner con la cabeza para adentro el sol me quedo con la cabeza para adentro o con la cabeza para afuera con la cabeza para afuera si porque así si salimos aquí nos quedamos aquí si que no vuelva así ahí enfrente me ha puesto aquí ahí 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 mi brazo mis hombros aunque no me duele no me duele nada porque me haya hecho daño ni nada simplemente por el gimnasio 9 horas y 36 24 con 3 llevamos el consumo y vamos a ponerlo en pausa ahí final Francia ya nada veréis como lo he puesto a cero vamos a ver los kilómetros que hemos hecho hoy 815 kilómetros 9 horas y 55 trabajáis o sea contando la conducción y las pausas y la eh no espérate 8 horas hemos dicho que me ha sobrado media hora he hecho ah las pausas una hora y media y ocho y cuarto o sea ocho y media nueve y media eso está mal no sé el tiempo ese donde sale y eso que me ha sobrado 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 que me ha sobrado